Hola, hola a todos y todas. Bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beata y soy una lituana que vive en México. Y bienvenidos a este, tal vez, último video de este año. Todavía no me decido si subirles o si voy a querer subir o tener algo que subir entre la Navidad y el Año Nuevo. Así que por el momento, en mi mente, es el último video. Y qué mejor que compartirles tres canciones navideñas lituanas o en lituano. Canciones clásicas, básicas, que creo que todo lituano, o la mayoría de los lituanos, conocen. A lo mejor ya no se acuerdan de la letra, pero de lo más seguro es que alguna vez les tocó aprenderlas. Les tocó escuchar esas canciones en lituano muchísimas veces en sus vidas. Así que, pues, si les gustaría escuchar esas canciones y a lo mejor luego ponerlas, pues, no sé, en algún momento durante la celebración navideña, obviamente, quédense a ver este video. Y bueno, antes de compartirles tanto los nombres de las canciones como, pues, un cachito, tal vez, porque, bueno, por cuestiones de derechos de autor y todo, pues, no quiero ni puedo compartirles toda la canción. Y tampoco van a querer estar aquí diez minutos escuchando música, digamos así. Mejor les comparto los enlaces de estas canciones. Hay que decir que, obviamente, hay más de tres canciones o cinco canciones o ocho canciones, digamos así, lituanas o en lituano, canciones navideñas o de esta temporada, por así decirlo. Hay canciones nuevas, hay canciones más antiguas, más viejas, por así decirlo, porque, pues, esta época es muy bonita y, pues, la gente quiere escuchar esta música y también quiere escribir música navideña. Pero yo decidí compartirles tres canciones porque yo siento que esas tres canciones realmente son unas de las que, pues, a todo mundo conoce, no solamente en Lituania, sino que también, este, en México o en España o en Estados Unidos, en el idioma que sea, porque cuando yo era en niña, digamos así, me tocó aprender estas canciones. A lo mejor primero en el kinder, ya no lo recuerdo, obviamente, pero como también fui a una escuela de música, esas canciones eran las básicas para cantar en el concierto navideño, siempre dábamos conciertos navideños, bueno, antes de la Navidad, obviamente, antes de que empezaran las vacaciones, pero, pues, eran parte del repertorio, digamos que navideño, aparte de otras canciones. Entonces, para mí sí son como un clásico, un básico, pero yo crecí, digamos, en una época cuando no había internet, había solamente televisión y también radio, obviamente, y, pues, tampoco todo se ponía en la radio o en televisión, digamos así, en otros idiomas, y solamente en algún momento de mi vida me di cuenta que esas canciones existían en otros idiomas, para empezar, obviamente, en inglés primero que nada, pero sé que existen en español y de lo más seguro que existen en otros idiomas del mundo las versiones. No sé si la original, o sea, la versión original es del inglés, no estoy segura, pero yo las crecí, este, escuchando o cantando en lituano y solamente años después me di cuenta que, pues, oye, pues no son originales lituanas, por así decirlo, o no, simplemente no tenía idea de que otros países, este, tienen las mismas canciones y las cantan durante la misma época. Digamos así, este, si les gusta la idea de este video, igual y el próximo año, si sigo haciendo videos, les puedo subir otro video, si me acuerdo, obviamente, sobre otras canciones a que, este, navideñas lituanas que tal vez pueden escuchar, este, en la televisión o en un supermercado, en un centro comercial, donde normalmente ponen música navideña, así que, así que déjenmelo saber, obviamente, y también es muy posible que escuchen música en inglés, ¿no? Pero bueno, la número uno, digamos así, la canción número uno clásica básica navideña en lituano se llama Ti Le Naktis, y pues, estoy segura que ustedes la conocen, les voy a poner un cachito nomás de esta canción. Bueno, la conocen, ¿verdad? La verdad es que, sinceramente, no sé ni siquiera cómo se llama en español, sé que la he escuchado en español, pero bueno, en este momento no me sale, y este, pero esta canción, ustedes la conocen, porque sé que, al menos aquí en México, la escuchen y la conocen, digamos así, así que sí, esta sería la primera canción a clásica básica que yo crecí cantando y escuchando, desde, bueno, desde que tengo uso de razón, desde que tengo memoria. La siguiente canción clásica básica tradicional que pueden escuchar durante esta época, en lituano se llama Jogsmingu Shvantuka Liedu, que sería como una, o sea, te deseo, es que no dice deseo, digamos así, pero bueno, Navidad alegre, por así decirlo, o una Navidad llena de alegría. La anterior, no me acuerdo si les dije, Ti Le Naktis quiere decir noche silenciosa, o en silencio, digamos así, así que bueno, a ver si, antes de que ponga esta canción, Jogsmingu Shvantuka Liedu, a ver si se les ocurre cuál podría ser, pero bueno, vamos a escuchar unos segundos. Jogsmingu Shvantuka Liedu, Jogsmingu Shvantuka Liedu, Jogsmingu Shvantuka Liedu, Irma, tú, no, you. Sí, esta es otra canción clásica básica que cualquier lituano conoce, y estoy segura que ustedes también. Y la tercera canción básica clásica navideña que se escucha en Lituania, se llama Varpale, o puede ser Dindelin, Varpale, hay diferentes versiones, por así decirlo. Varpale quiere decir campanitas o cascabeles, aquí se usa también en México, digamos que ese sonido, ¿verdad? Y Dindelin es el sonido que hace el cascabel o pues alguna campanita, digamos así. A ver si también ya les están haciendo las ideas de qué canción podría ser. Y sí, es la Jingle Bells en inglés. Y pues vamos a escuchar un poquito cómo suena en lituano. Sí, esta es la versión lituana de la canción Jingle Bells, pues así suena en lituano. Obviamente les estaré dejando los enlaces de las tres canciones que les acabo de compartir aquí, cachitos, digamos así, en lituano, para que ustedes puedan escucharlas completas, escuchar pues cómo se escucha en lituano, valga la redundancia, porque obviamente la música no cambia, pero lo que cambia es el idioma y básicamente la letra, digamos así. Así que pues no dudo de que tengan la curiosidad de escucharlas completas, así que todo va a estar en la cajita de información. Pues nada, hasta aquí este videíto cortito, digo posiblemente último de este año. Ya veremos si tengo ganas y también ideas de algo más, pues ya les subiré algún otro videíto o videítos entre la Navidad y Año Nuevo. Si no, les deseo la verdad es que de lo mejor, digamos así, tanto terminar de la mejor forma posible este año 2023 y empezar de lo mejor. Y bueno, que todo el año, obviamente 2024 sea un muy buen año para ustedes. Primero que nada, nada lleno de salud. La verdad es que a nosotros sí nos ha caído sobre mojado este año. Bueno, desde finales del año pasado, digamos así, durante varios meses. Pero bueno, esperemos que el próximo año ya todo esté bien, digamos así, en el sentido de la salud, también la economía, relaciones entre, o sea, con la familia, con los amigos. Eso es lo más importante yo creo que en la vida de cada uno, tener salud, tener dinero para lo básico al menos, digamos así, lo más necesario y pues llevársela bien con la gente que nos rodea, sea nuestra familia, nuestros amigos o compañeros de trabajo. Así que eso es lo que les deseo. Les deseo amor y paz, obviamente, pues paz para el mundo. Pues ya saben el por qué, obviamente. Y pues nada, se me cuidan muchísimo. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo para ustedes. Bye.